La guerra, clon, ha empezado ya. Los ARC Troopers y como estáis viendo aquí también, los Droid Comando, que ahora os diré un poquito en la descripción qué es lo que pone. BX Droid, se llamarán la clase de infiltrados, como ya os dije en un vídeo que ya subí. En la cual, pues sinceramente a mí habría preferido mil veces más que me tiran a los Clone Comando porque, como digo, los ARC Troopers están muy bien, pero se me asemejan todo el rato a los oficiales que tenemos ahora mismo con las skins. Y como digo, no les voy a diferenciar mucho. Cuando les vea, sí, tienen el alerón ese ahí arriba, tienen las dos sombreras, se diferencian un poquito, pero cuando esté en batalla no me voy a enterar de nada. Así que, como digo, no les voy a diferenciar. Así que habría preferido mil veces más a los Clone Comando. Se están guardando lo mejor, los Clone Comando y los Droidekas. No sabemos si en un futuro, en algún nuevo planeta de las guerras Clone, vayan a meter estos refuerzos, pero la verdad es que habría estado chulo que los hubieran metido ya. Ya veremos a ver qué hacen. Ya sabéis que dijeron, estamos trabajando en pistolas dobles, casualidad, tenemos aquí a los ARC Troopers y también droides transformables. Que, a lo mejor, eso es lo que llega en un futuro, los Droidekas. Esperemos que sí. Así que vamos a empezar con la descripción de estos dos personajes porque pintan a ser bastante chetos. Vamos a empezar con el ARC Trooper. Este soldado necesita algo más versátil para los enemigos, más distantes. Para ampliar su alcance, la habilidad Power Blast del soldado ARC Trooper sobrecarga su pistola principal para disparar una poderosa explosión, lo que le da a su arsenal de corto a mediano alcance. Un ataque a distancia que también puede ser útil contra vehículos, atentos a esto, porque es muy bueno para los vehículos. Para los vehículos es bastante bueno, así que si nos está molestando algún tanque de la Federación de Comercio, o los vehículos de los Speeders, o cualquier cosa que tengan los droides, lo podremos destruir o haremos un gran daño con esto. Luego tendríamos, apunta bien tu disparo y podría ser igual de bueno contra un villano enemigo. Esto también es importantísimo porque podremos hacer bastante daño a los villanos en este caso y tiene bastante muy buena pinta. Pero esto no es lo mejor, atento a esto. Para una mayor conciencia de la batalla, los ARC Troopers pueden activar el escáner del casco que baja su explorador. Esto permite pulsos de exploración continua para revelar enemigos. O sea, podremos ver, como pone aquí, incluso a través de las paredes. Esto va a ser una chetada, pero impresionante. El tiempo entre pulsos es más largo que el tiempo que los impulsos revelarán a los enemigos. Por lo que aún necesitarás un conocimiento general de la batalla para no perder de vista a tus enemigos. Y luego pone aquí, finalmente, cuando se encuentra con un enemigo poderoso, el soldado ARC puede igualar las probabilidades con su trampa de choque. Tendrá una trampa de choque que lo que pone es lo siguiente. Es un dispositivo lanzable que se detona manualmente y entrega una corriente eléctrica que derriba a cualquier enemigo dentro de su alcance. Esto es útil tanto para flanquear grupos grandes de enemigos como para inclinar la balanza a favor de usted, en este caso nosotros, y sus aliados. Incluso si necesita un retiro táctico. Esto puede ser bastante bueno porque si hay una carta de mejorar lo que sería la carga de choque o la granada de choque, que podremos paralizarlos. Esto puede ser una chetada porque en grupos grandes puedes hacer un destrozo bastante brutal. Luego pone, en general los ARC Troopers es una excelente adición al ejército de los clones, es una unidad muy estratégica y tiene los mejores resultados cuando se juega de esa manera. Flanquea a tus enemigos y apoya a tus tropas para obtener los mejores resultados. El droide BX es posiblemente una de las unidades más letales del ejército separatista, armado con un rifle blaster E5 y modificado. Esto lo pone en la parte de los ARC pero no tiene nada que ver. Vamos ahora con los droides Comando. Y atentos de esto porque esto también es tela. Es bastante chetado y creo que va a estar bastante roto. Comúnmente utilizado por el B1 Battle Droid, el BX cambia la velocidad del disparo para una mayor precisión en los encuentros de largo alcance. Con el blaster modificado que cubre el BX en rangos más largos, también maneja una Vibros War, la espada que lleva básicamente, para obtener la ventaja que necesita para sobresalir en combate, cuerpo a cuerpo. Usando el botón de combate cuerpo a cuerpo, la habilidad Golpe Siniestro, ambos tienen la misma función, el droide BX puede desatar hasta 3 golpes de espada seguidos antes de requerir un breve tiempo de reutilización. Si bien los golpes no causan mucho daño, que el cuerpo a cuerpo de un soldado regular son significativamente más rápidos y el golpe final es tan poderoso que derribará a un enemigo en el suelo. Pero esto no es lo importante porque ahora veréis, yo creo que el droide comando va a ser lo más chetado de Battlefront 2, pero sin duda. El BX también puede desplegar una pantalla de humo lanzando una bomba de humo a sus pies, pero atentos a esto porque vais a flipar. El área circundante se llenará de inmediato con humo muy denso que incluso eliminará los elementos básicos de la interfaz del usuario. Estamos hablando que nos quitarán el saber la vida, si cae alguna granada o cualquier cosa, eso nos lo quitarán. O por lo menos lo que pone aquí, es como etiquetas de identificación y contornos por lo que a la vista del enemigo se bloquea. O sea, si tenéis activado lo del contorno de los aliados y todo esto, no aparecerá tampoco. Además puede emparejar la pantalla de humo con su habilidad final. Atentos a esta habilidad. Visión termal, thermal vision. Para que un resultado devastador hace que los ojos del BX se iluminen de rojo y le permitan ver donde se encuentran los enemigos, incluso a través de las paredes y otras obstrucciones. Esta habilidad también revuelve los escáneres enemigos, confundiéndolos y desorientándolos. Estamos hablando que la última habilidad del droide comando podremos ver a través de las paredes, pero si tiras la granada de humo puede ser muy devastadora. Porque entre que le quitas la interfaz y encima puedes verlos tú, a través de esto, es una chetada. No sé si esto el ARC Trooper también lo consigue hacer, pero como tiene lo de la visión de escáner, a lo mejor también puede ver a través de ese humo que tira. No lo sé, habrá que esperar a probarlo porque tiene pinta de estar lo más roto posible este refuerzo, la verdad. Estos son los refuerzos que tendremos en marzo, tienen bastante buena pinta. Así que nada, ya queda poco para probarlos, el día 26. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros al canal si no estáis. Y nada más, adiós.